Estoy convocando a nuestros hermanos hondureños y a nuestros hermanos salvadoreños a que nos unamos, que tengamos una sola voz de expresión, porque es la única forma que nosotros nos podamos hacer oír. De otra forma, siendo países individualizados, con políticas independientes, sin ningún tipo de cohesión, a pesar de que somos triisos, Guatemala, Salvador y Honduras, pues en esa forma no vamos a poder llegar muy lejos y siempre vamos a estar sometidos a una serie de abusos. Pero si nos unimos, si unificamos criterio, si unificamos representaciones, como lo están haciendo en todas partes del mundo, esto no es algo nuevo. Todos están dejando a un ladito el Estado-Nación y están adoptando Estados-regiones. Aquí o en el Oriente o en el Medio Oriente o en la América del Sur, excepto en Centroamérica, y por eso es que mañana o el martes me voy a El Salvador a hablar con algunos sectores, a ver qué les parece. Y si tengo la oportunidad de hacerlo en Honduras, pues también decirles, miren, unámonos. Y lo vamos a hacer y vamos a dar el ejemplo las ciudades capitales de Guatemala, Salvador y Honduras. Ya van a ver. Vamos a firmar esta semana que viene un acuerdo a los tres alcaldes, primero Dios, haciendo precisamente eso. Vamos a unificar nuestras posiciones, vamos a unificar nuestros criterios, vamos a integrarnos. Vamos a hacer alianzas estratégicas entre nosotros tres, que somos hermanos, que tenemos lengua común, que tenemos una idiosincrasia muy propia, la misma. Que tenemos los mismos anhelos, entusiasmos, carencias, problemas.